Nueve jóvenes de la Pastoral Juvenil de Tecpan son los que están encargados de organizar este evento. Sostuvo en entrevista Jesús María Radilla Carlos, quien forma parte de este grupo de jóvenes que a partir de que se dio a conocer esta fecha por el Papa Francisco, que se debe tomar en cuenta a esta parte importante de la Iglesia Católica para conocer las diversas expresiones de los jóvenes. Es un evento a nivel diocesano en el cual celebramos lo que es el Día del Joven Católico. Generalmente con la diócesis en distintas parroquias nos unimos en alegría celebrando este gran día para cada uno de los jóvenes que están. ¿La Pastoral Juvenil tiene cierta responsabilidad por la confianza que le da la Iglesia a ustedes para organizar esto? Así es, ya que nosotros como Pastoral Juvenil nos encargamos de que estos jóvenes que están en la Iglesia sean parte de este gran movimiento y así puedan compartir la alegría de Cristo. ¿Cuántos jóvenes integran la Pastoral? Aproximadamente como coordinadores entre 9 y 11, además de unos tres grupos en función. Es decir, en este momento ya están en el proceso de ensayos, de preparar lo que van ustedes a presentar. Así es, con el equipo y con los diferentes agentes nos hemos reunido para ver este evento y organizarlo todo con el fin de que la pasen bien los muchachos. ¿Ya la invitación la están haciendo independientemente de por este medio en las redes sociales? Así es, estamos pensando invitar por las redes sociales como Facebook, Twitter o algún otro medio para comunicárselo a los jóvenes. ¿Y se están acercando a los muchachos? Sí, algunos están respondiendo con alegría y con entusiasmo y otros también participan para la publicidad. ¿Mencionaba el padre que independientemente de la música hay jóvenes que pueden demostrar su arte a través del graffiti, a lo mejor cantando, otro tipo de actividades? Claro que sí, ya que como jóvenes pues es parte de nuestra personalidad, la creatividad, la alegría, cosas que nosotros como personas podemos demostrar, todo con el sano conocimiento. ¿Esperan aproximadamente cuántos jóvenes estarán ahí? Pues esperamos entre unos 100 o incluso más, dependiendo de cada uno de los grupos, según los invitemos y animarlos pues a que asistan todos juntos. Pues los invito a todos los jóvenes a que participen de esta actividad, es un evento fantástico donde la pasaremos muy bien y esperamos pues contar con ustedes para hacer de este Día del Joven Católico una memoria, una gran experiencia inolvidable. Independientemente de las expresiones a partir del concierto, se van a tomar en cuenta también expresiones como el graffiti, incluso quienes se animen a llevar a cabo algún tipo de poesía o algún otro tipo de arte serán bienvenidos.